Es lo único que quería, lo único que quería, lo he dicho muchas veces, mi ilusión es retirarme aquí, por eso he trabajado desde que llegué y es la única meta que tengo, así que muy agradecido al club por esta oportunidad que me brinda de poder seguir más años aquí. Y lo soñaba, lo soñaba, es verdad que recuerdo como si fuera ayer, con 20 años que quedé con mi amigo Brachi, que nos veníamos los dos de allí y quedamos en una gasolinera de mi pueblo y nos embarcamos con nuestras maletas y nuestros coches en un viaje interminable, porque llegamos y nos pilló un poco de atasco también y lo recuerdo como si fuera ayer, que nos veníamos con toda la ilusión del mundo para intentar hacer carrera de futbolista aquí en el español y es verdad que lo soñábamos, pero ni en mis mejores sueños pensé que el club que hoy defiendo con lo mejor que sé, con lo mejor que tengo, en el que me he entregado en cuerpo y alma, pues jamás pensé que me podía dar todo lo que me ha dado. Estoy muy contento porque es verdad que no vamos a negar que ha sido una temporada difícil, porque en las circunstancias del fútbol no siempre puedes estar jugando, es verdad que venía de muchas temporadas en las que jugaba casi siempre y es verdad que este año me ha tocado otro rol, lo he aceptado con la mayor humildad posible, con la mayor profesionalidad posible también y seguir trabajando, trabajando y como siempre he dicho, a disposición del míster y del club para lo que me necesite. Bueno, yo como te he dicho, yo no lo he hecho buscando solo el bien del club, el bien del club que defendía e intentar hacerlo lo mejor posible, por eso te he dicho que me he entregado en cuerpo y alma al club, porque así ha sido, es una realidad y es lo que sentía, lo que sentía que tenía que hacer por el club que me lo ha dado prácticamente todo, por no decirte todo a nivel profesional. Yo creo que es el comienzo de un proyecto que yo creo que es un proyecto que ambiciona metas muy altas y esperemos que podamos cumplirla, que estemos todos juntos para poder remar en la misma dirección, para llevar al club a lo más alto posible, que es donde se merece un club histórico como es el español y la temporada pues eso, está siendo una gran temporada y que yo creo que tenemos que acabarla de la mejor manera posible porque todavía quedan diez partidos que podemos luchar por quedar todavía más arriba, que es lo que queremos.